A pocos días del excomandante paramilitar Salvador Emancuso haber acudido a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y mencionar a reconocidos personajes en el Departamento de Córdoba como supuestos apoyadores de acciones violentas, el Presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó un alto público para hablar del tema Mancuso. Ahora se asustan porque Mancuso habla, habla la verdad, que tantas veces dijimos, solo que media Colombia se tapaba una oreja, se tapaba la otra, se tapaba los ojos y creía que el gobierno normal sobre un pueblo en la tierra era ese tipo de barbarie y de genocidio contra el pueblo. Y ahora no sale, se dice la verdad pero es más importante si se equivocó el Presidente en una comunicación. Salvador Emancuso busca espacios en la JET para lograr beneficios ante tantos procesos que tiene pendiente en el Departamento de Córdoba. Más de mil acciones que cobraron la vida de cientos de personas en esta sección del país. Música 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 Gracias.